¡Sí, creo que está! Lo que te he grabado ¿Está corriendo el tiempo? Sí, ya está corriendo Ya, ¡listo! Ya, ya está la deputación, ¿no? Todos nos hablan de elevar Pero, es que si fuese a la deputación, se nos derramó que nos derramó Ya está corriendo Ya está corriendo Ya está corriendo Ya, ¿listo? Estaba corriendo ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡No tearbeta... ¡No tearbeta! ¿Ajtas? ¡No teugarías, ustedes? Aplausos